Bien, darles a todas y a todos la más cordial bienvenida a quienes se encuentran en este magnífico auditorio, en este centro de investigación educativa de la Universidad Tomás de Tlaxcala, y también a quienes nos acompañan por vía Zoom, a la distancia, a los largo y ancho de nuestra República Mexicana. Muy buena tarde, vengan todas y todos. Vamos a dar inicio a esta conferencia magistral, el cual nos va a llenar de muchísimos conocimientos y nos da mucho orgullo tener a un ponente magistral. Reciban, en primer lugar, un saludo del doctor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el doctor Zeranfín Ortiz Ortiz, quien a la distancia les envía un propio saludo y les agradece su participación y la confianza que tienen en la Autónoma de Tlaxcala. Asimismo, de la secretaria académica, la doctora Margarita Martínez Gómez, quien también les envía un caluroso saludo. Agradecemos también a la Secretaría de Educación Pública, a las autoridades que la conforman, la Comisión también, el sectorial de fortalecimiento académico, todo su apoyo. Por supuesto, a los grandes equipos del doctor Don Ángel Díaz Barriga, al equipo del Centro de Investigación y Educación, muchísimas gracias a todas y a todos. Y bueno, el honor que tengo de presentar a quienes me acompañan aquí en el Presidium, en primer lugar, quisiera presentar al doctor Ernesto Ramínez Vicente, nuestro ponente magistral, a quien le agradecemos y le damos más. A ver, prensame tus audífonos. ¿Sirve? Agradecemos también el acompañamiento y presencia aquí en Presidium del doctor Pacín Sánchez Rincón, quien es el coordinador de los diplomáticos. Muchas gracias. Bueno, es un servidor que hermano García Montalegre, solamente como coordinador de Educación Continua de la Autónoma de Tlaxcala, a quien les agradezco a todas y a todos su amable atención. Bien, vamos a, sin mayor preámbulo, normalmente hacemos una recomendación al inicio de las conferencias acerca de los retos de la educación en nuestro país y el mundo, el cual hoy debemos de tener, por supuesto, dos, tres pasos adelante. Vamos a enfrentar muchos de los retos que el mundo nos presenta en temas de educación. Hoy, lamentablemente, en muchas partes del mundo, vemos violencia que se genera por esa falta de conocimiento y por muchas otras cosas. Sin embargo, con las reflexiones que realizamos en nuestras aulas, desde nuestra muchera como académicos, como docentes, tenemos ese importantísimo papel de cambiar a nuestra sociedad. Entonces, miren, yo creo que el día de hoy tenemos una magnífica oportunidad que nos guíen las grandes mentes para poder aplicar todo lo que tengamos al alcance de la ciencia, de la tecnología, para mejorar nuestro mundo y, por supuesto, el quehacer. Por lo tanto, vamos a leer un extracto, por ejemplo, de nuestro ponente magistral de esta tarde, del doctor Ernesto Ramínez Vicente, bueno, de origen español, madrileño, profesor e investigador del Centro de Educación Educativa, nuestra Universidad Unión de Tlaxcala. Él es licenciado en Geografía e Historia, con especialidad en Historia del Arte por la Universidad Comunitense de Madrid, España. Tiene un máster en Historia por la Benemén, la Universidad Autónoma de Puebla, en nuestro país. Es doctor en Sociología por la UAP, también en México. Y dentro de sus líneas de investigación destaca Sociología de la Educación, Investigación Educativa y algunas otras que podemos destacar. Dentro de sus últimas publicaciones destacan la ingeniería moral del neoliberalismo en la revista de ciencias y humanidades en Colombia, en el 2019, su participación estudiantil y democracia en escuelas, existe la voz de los maternos, revista peruana de educación 2022, entre muchísimas otras publicaciones, y de las cuales mejor paramos con el resumen del CBU para darle oportunidad a nuestro ponente magistral de día de hoy, que nos pueda invitar. Querido doctor, bienvenido. Muchas gracias. A usted. A vos. Buenas tardes a todos, a los que están aquí presentes y nos acompañan en línea. Para mí es un gusto estar aquí y agradecer en primer lugar al propio Centro de Investigación Educativa de la Educación Formal, conjuntamente con la financiación de formación continua de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. y, bueno, pues esto ha sido una iniciativa que tiene que ver con... Es diplomado... Tenemos música. Tiene que ver con el diplomado... Gracias. Gracias. Sí, bueno, pues la iniciativa surge a partir de... Por el diplomado que ya ustedes supongo que conocen y que tengo noticia de que ya ha iniciado, ¿no? Y que deseo muchísima suerte. Bien, en este diplomado, yo he organizado esta charla, digamos, en tres partes. En un primer momento voy a hablar de la Agenda 2030, de la Organización de Naciones Unidas. Y algunos dirán, bueno, ¿y eso para qué? Yo creo que sí es otra llevante tener en cuenta las políticas educativas globales. Después hablaré un poquito sobre el marco curricular común, la educación media superior y también general. Creo que es importante reflexionar sobre él. Y finalmente ya, en concreto, la transversalidad en este mismo marco. Bien, la Agenda 2030 se firmó en 2015. O sea, hace ya siete años que la Asamblea General de Naciones Unidas planteó una serie de objetivos de desarrollo sustentable que seguramente ustedes muchos conozcan ya, pero sería bueno que reflexionáramos sobre esos puntos, uno por uno o en general sobre ellos, porque finalmente pues son los aspectos que un organismo de ese tamaño considera los más importantes para transformar el mundo y mejorar la vida social y la vida natural. Entonces, bueno, esto no es nuevo. En el año 2000 ya se hizo un... También un foro, yo siento, de todos los Estados miembros de Naciones Unidas que se llamó Los Objetivos del B-Leveling, ya no pensando a 15 años vista, sino pensaban en todo el siglo XXI. Y yo creo que ellos mismos se dieron cuenta de que será un horizonte demasiado ambicioso, ¿no? Es muy complicado prever lo que puede ocurrir en 100 años y más después de lo que ha ocurrido ahora con la pandemia. O sea, nos hemos quedado todos en un circuito de carreras en curva y nos hemos salido. Entonces, uno de los problemas es ese, y ahorita especificaré más sobre ello. Por favor. Ahí tenemos los objetivos, no sé si los alcancen a ver desde el fondo, pero los voy comentando. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es la hoja de ruta de Naciones Unidas para, existo, transformar la humanidad y la naturaleza. Bien, el uno y el dos, yo creo que no entiendo bien cómo, si el objetivo número uno, que tampoco van por prioridad, van a estar metidos así en un orden. No es como relativo. Entonces, el primero es el fin de la pobreza, ¿no? Y dentro, y el dos es hambre cero. O sea, yo es que creo que el dos está en el uno. Es inconcebible pensar en un mundo que no hay pobreza, pues no hay hambre, obviamente, ¿no? Entonces, el número dos yo lo metería en el uno. O sea, hasta la propia Naciones Unidas, pues yo creo que ahí, en ese sentido, habría que ser un poco crítico, ¿no? No, pues suena muy bien el fin de la pobreza, suena excelente. Todo el mundo, si queramos que no hubiera pobreza, ni hambre, evidentemente. Pero pues hay que ser realistas. Es un objetivo tan utópico, o que no haya hambre. Yo creo que eso no va a ocurrir, salvo que cambien las dinámicas de las políticas globales. Y eso, pues, es muy complejo. Muy complejo. A mí se me ocurre que una propuesta para empezar a pensar en el fin del hambre y de la pobreza podría ser el ingreso universal de todas las personas. El presidente Jópez Obrador lo propuso en Naciones Unidas, el ingreso mínimo vital como garantía de que no nos morimos ni de hambre, ni de pobreza. Creo que podríamos empezar por ahí, pero no sé si ya uno finalmente lo va a aprobar. Se dudará en excusas como que no hay presupuesto. No hay dinero para dar a todo el mundo y no estoy en absoluto de acuerdo. Creo que hay recursos de sobra en los países desarrollados ricos para redistribuir la riqueza de una manera más coherente. Lo que pasa es que cuando uno habla de estos discursos, enseguida de tasas de conquista, de rojo, entonces hay mucho prejuicio con confundir la solidaridad social con ideas de izquierda o no de izquierda. Yo creo que eso está más allá de ser de izquierda o de derecha. político, no lo olvidemos. Entonces, hay intereses que no les conviene que el desarrollo sea global, sino para unos cuantos. Mi idea es que critiquemos un poquito todos estos objetivos para poder estar transformando. el tercero es la salud y el bienestar. Sí, obviamente, a partir de la pandemia, o sea, yo creo que ya lo sabíamos, pero después de esta catástrofe, han salido de luz todas las carencias que tienen hasta los países desarrollados para afrontar una crisis de tal magnitud. España, por ejemplo, ha habido muchos problemas, muchas muertes, habiendo un sistema de salud pública muy robusto, es decir, 40 años de democracia y que se cuidó desde el principio mucho el tema de la salud pública. Ahora, pues aquí en México ha sido también terrible, ¿no? Nunca ha ocurrido porque no hubo previsión y las políticas fueron de privatizar mayormente los servicios públicos, tanto la educación como la salud, se han privatizado. Entonces, a países como México le ha afectado probablemente la crisis, aparte, tiene más población. Bueno, esto del bienestar es también algo muy resbaladizo, ¿no? Ya sabemos que está dentro de los programas nacionales del gobierno, el bienestar además como eslogan, ¿no? El bienestar, el marco del bienestar, la sociedad del bienestar, el Estado del bienestar, que al final yo creo que son las políticas intermedias entre un radicalismo de izquierda y un conservadurismo radical de derecha. El bienestar eynesiano, ¿no? Está en el mundo capitalista, al final, el Estado es como gestor y, digamos, el responsable, el encargado de cuidar por el bienestar común. Ahora, pues también hay una disputa en el mundo, en ese sentido, en cómo se debe enfocar la política pública. Entonces, es una guerra que no va a continuar, es una lucha ideológica de poder y de concepciones distintas, ¿no? Entender inversión estatal entre los asuntos que más corten, ¿no? El punto cuatro es el de educación, que pasaré después porque lo voy a extender un poco más, pero diría ahora que la educación en todos estos objetivos está implícitamente, es decir, cualquier modelo educativo tiene que tener en cuenta unas preocupaciones de este calibre que son universales más allá de las culturas y de las religiones y de los creos, ¿no? Todos queremos todos estos objetivos, al final. Pues bueno, la educación, sí, luego me extiendo más sobre eso. El quinto dice igualdad de género, es un asunto en el que se ha avanzado mucho, pero todavía hay camino por recorrer, sobre todo en el ámbito no occidental, es decir, imaginemos que se habla de esto en un país árabe, en un país islámico, no concibe la igualdad de género. Entonces, si estamos hablando de objetivos globales, tenemos siempre que pensar que no somos la última esquina del mundo nosotros, el mundo occidental, sino que hay mucha más población en el mundo, Asia, África, Próximo Oriente, esto de igualdad de género, yo creo que les suena a chino muchos países y ya los que han desarrollado políticas al respecto, pues todavía hay muchísimo que hacer y la igualdad de género no se puede reducir nada más a igualdad de género o a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es más complejo. Con lo cual, pues está bien que la agenda de la ONU lo tenga en cuenta y cualquier agenda política, cualquier modelo educativo debe tener de igualdad de género como un objetivo casi ya que no hay que ni decirlo. Luego hay varios objetivos que se pueden reunir en el asunto del medio ambiente, ¿no? Tenemos el agua, el clima, la vida submarina, los ecosistemas, etc. Todos esos podrían ir en uno, no sé por qué los desglosan tanto, todo lo que sea la vida ecológica incluye el agua, la fauna, la flora, todo esto, entonces parece que los extienden más y parece que es más completo el documento, pero repito, al final es innecesario. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Las políticas ecológicas han tenido un recorrido desde los años 60, más o menos, la ecología como actitud política surgió más o menos en esos años, ¿no? Y desde que Al Gore, ex presidente de Estados Unidos, empezó a defender a nivel global todo el asunto del cambio climático, nadie le hizo caso, nadie le hizo caso. Entonces, me recuerda a la película esta de Leonardo DiCaprio, esta de Miren hacia arriba, ¿no? O sea, esa película crítica que están denunciando que se va a destruir la Tierra, pero no es algún caso. Entonces, a mí me da la sensación de que la ONU en este sentido y sobre todo las potencias, no olvidemos que la ONU mayormente está controlada por Estados Unidos. Entonces, pues es un organismo que no, desde mi punto de vista, no es neutral. Siempre va a estar condicionado por los intereses del socio más poderoso que en este caso Estados Unidos. Entonces, en el asunto del clima, los primeros que suelen negar los acuerdos sobre el clima son Estados Unidos. Son los que más contaminan. ¿Sí? Esto junto con Rusia, China, o sea, los que más contaminan no piensan en un cambio o una alternativa de energética. Es decir, estamos muy atrasados todavía en el asunto del cambio de modelo productivo energético. se ha avanzado, por ejemplo, en España sí es una política que está ya metida en el Parlamento, en Alemania, los países nórdicos, sí están muy comprometidos con plantear un cambio total modelo productivo energético. Pero creo que en global todavía el petróleo es el factor que determina todo el tejido productivo del mundo. Entonces, mientras eso no cambie, no podemos hablar de ecología. Entonces, lo que pasa es que, claro, da vértigo pensar un mundo sin petróleo y otra vez sin aviones, que, o sea, imagínense, sin carro, sin avión, pues no dice nada. O sea, no puede ser, ¿no? Es imposible. El asunto es que se sustituye a esa energía, pues energía, energía, Pero esa transición es muy difícil prever cuánto va a tardar si es que nos da tiempo. Si es que nos da tiempo, o sea, pero desde luego sería un gran paso que se apostara ya en el mundo en cualquier latitud por este problema de la energía que, pues al final somos seres vivos y la prioridad es la vida, ¿sí? Entonces, a veces es incomprensible cómo no se dan cuenta de que se puede regular mucho mejor el modelo petrolífero. Claro, estamos en México, es un país petrolífero. Díganle ustedes ahora al gobierno, no, inviertas en petróleo. Te dicen cállese. Es lógico. Entonces, pero lo que sí se puede hacer es una reducción acelerada de toda la destrucción a la que estamos encaminados. Hasta el Papa Francisco ya escribe sobre ecología cuando la iglesia ha deportado un carajo la ecología sin... Oh, perdón. Adiós. ¿Qué más tenemos? Trabajo decente y crecimiento económico. Bueno, esto es el trabajo decente que dice la ONU. Me gustaría saber qué entienden por trabajo decente. Porque si miramos a nivel global cómo están los salarios en el mundo, pues es una auténtica vergüenza y una injusticia total. Incluso, si vamos a nuestro sector de la docencia, me parece que no está equiparado lo que trabaja un profesor con lo que gana. Y lo que gana un diputado y lo que gana un profesor creo que no tiene nada que ver. Está muy alejado de la realidad. Entonces, me gustaría hablar con alguien de la ONU y que me explicara esto del trabajo decente y que vean todo el trabajo y la mano de obra explotada en el mundo que ni siquiera tiene un contrato de trabajo o seguridad social. Entonces, bueno, es decir, suena muy bonito, trabajo decente, pero me parece que las políticas laborales del mundo apuestan más por la precariedad y la opresión y la explotación que por las condiciones dignas del trabajo. ¿Qué más? Reducción de las desigualdades. Sí, claro. Sí. Pero ¿a un mundo capitalista le interesa eso? ¿Reducir la desigualdad? Creo que no. El mundo capitalista se sostiene precisamente en la desigualdad. Y tiene que haber ricos y pobres. Y mientras ese principio moral siga en la ONU y en todo el mundo capitalista, o incluso en la China comunista, que es capitalista también, pues, a dónde, o sea, esto lo podemos romper y lo tiramos a la papelera. ¿No? Entonces, insisto en que hay que ser conscientes de que esto son etiquetas, etiquetas. ¿Sí? Entonces, ciudades, comunidades sostenibles, ciudades sostenibles y desarrollo urbano. Perfecto. Claro que sí, hay que invertir en infraestructura, hay que en las ciudades sean limpias, seguras, modernas, todo esto, ¿no? Ahora, creo que sigue habiendo un gran desequilibrio entre el mundo rural y el mundo urbano y la zona de México. Casi todo el mundo. Este, desde que se impuso la industrialización, la agricultura y el mundo del campo parecieron caer en un abismo ya sin retorno. creo que es necesario también repensar el mundo agrario como algo que se debe recuperar, ¿no? Y valorar mucho más. Sin agricultura no hay comida. Entonces, a veces siempre parece el sector económico, ¡ah, los agricultores! Si hablamos de trabajo decente, que hablen con un agricultor que sufren más que los profesores con los alumnos. Estoy seguro. Entonces, bueno, ¿qué más teníamos aquí? Paz, paz, justicia e instituciones sólidas. También suena precioso. Díganme ustedes cuándo en la historia ha habido paz. Nunca. Nunca ha habido paz global. Siempre ha habido guerras. Y parece ser que siempre las habrá. Hoy en día tenemos el conflicto de Ucrania con Rusia. ¿Y qué hace la ONU? Nada. No hace nada. O sea, lo único que hace es respaldar la política de armamento que le está conviniendo a determinados países. O sea, al final de la guerra cada vez más sabemos que es una manipulación, que es una atrocidad. Pero aún así, aún sabiéndolo, pues ahí sigue. Y no sabemos en qué va a terminar este conflicto, lo que va a durar y si finalmente las potencias en contra de Rusia van a tomar decisiones más drásticas. Entonces, es muy preocupante el tema de la paz hoy en día. es muy frágil porque además un resfriado en el otro hemisferio llega a la gripe acá, igual que el COVID. Entonces, ya veremos a ver cómo se resuelve, pero desde luego las políticas de paz históricamente han sido un fracaso desde la creación de la ONU. Siempre ha habido conflictos en el Próximo Oriente que no se resuelven, en el Próximo Oriente, Están, en Siria, en Asia Menor, en Asia Mayor, en donde quieran. Entonces, bueno, es una lástima que no haya una verdadera reconfiguración política y ética que significa la guerra. En fin, entonces, bueno, es un poco el repaso de estos objetivos y vamos a pasarlo. Bueno, esto de la pandemia, evidentemente, yo creo que ya todos somos conscientes de lo que ha supuesto a nivel multidimensional. en todos los aspectos nos afectó. Entonces, es lo que comenté al principio, si en el 2015 se tenía una proyección para 2030, ahora eso, la proyección se puede ir a la consecución de los objetivos a 2040, 2050 o más. Bueno, entonces, yo creo que tienen que volver a reunirse en la ONU para volver a hacer otra agenda porque esta ya no la pasa. Seguimos. bien, es muy curioso al respecto a la pandemia cómo los medios de comunicación han tratado el discurso a nivel educativo. Han repetido por activa y por pasiva que hay rezago escolar. Rezago escolar, tenemos que seguir en clases, 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 ¿no? Eso ha sido todo el rato lo que han repetido en el mundo, aquí también, ¿no? O sea, de repente, alumnos, maestros, padres de familia que están en una situación completamente inédita que nos ha agarrado todos por sorpresa, en el que está en juego la vida, los sistemas educativos han apretado más las tuercas cuando lo que importaba era la vida. La prioridad era seguir vivo, no aprobar materias, ¿sí? Entonces, yo creo que en ese discurso me parece que muy cínico es todo eso, al final lo que importa son las cifras y los estándares, este, cuando, o sea, no digo que no, hay que darle importancia, la educación tenía que seguir, se adaptaron todos los países como pudieron, se siguieron las clases, se leían, los que no tenían internet, pues se llevaban los cuadernos, o sea, ha sido un esfuerzo descomunal con las sociedades para que la educación siga, Ahora bien, hay mucha hipocresía en todo ese discurso desde mi punto de vista, vamos a ver, yo no entiendo una cosa, si lo que importa es aprobar, o sea, pásame en auto, en educación básica está el pase automático de los alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué sirve todo el discurso? Tenemos que seguir cuidando las clases, si van a aprobar igual, ¿qué más dan? Y los estándares se van a mantener, eso se preocupa tanto, es un juego neurótico ese comportamiento, no sé si me estoy explicando, entonces, no se ha considerado el estrés de la población, de cualquier tipo, a través de la escuela y ha habido un exceso de, insisto, migrosis con cumplir los objetivos de terminar el curso, que pierda un año escolar, no, no, espérate, es mucho más importante no perder la vida que perder el año escolar y eso es lo que el sistema educativo a veces no entendió, ¿ok? O sea, el sistema educativo a veces es un ente kafkiano, de kafkaf, que le da igual el sufrimiento ajeno y esto incluye a cualquier modelo educativo o a cualquier sistema burocrático, somos números, no personas, en determinados momentos y hay que tener conciencia de eso, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. ¿De acuerdo? El cuarto objetivo de la ONU es la educación de calidad. Vaya, qué término más resbaladizo eso de calidad, ¿qué es eso? Calidad, no sé, de sabores, de olores, que no sé, o sea, para la ONU es suficiente la educación de calidad para escapar de la pobreza, de la desigualdad y lograr la igualdad de género. Una educación inclusiva, equitativa, no suena eso a mantras ya que se han repetido 200 millones de veces. Son mantras, un mantra es algo que se repite así como a los listas. ¿Bien? Pero, eso es la educación de calidad para la ONU. He estado buscando más información al respecto y no encuentro. A ver, ¿qué es calidad para la ONU? Vamos a ver lo que yo interpreto por calidad de la ONU. Ahora, ahí tenemos un mapa conceptual de las trampas de la calidad educativa. Las tenemos externas o internas. Por un lado, nos dicen la prueba PISA. Eso es la calidad. Prueba PISA. Otro mantra. ¿Sí? Si salimos bien en PISA, qué chingón. Y ya está. O sea, si se quedan tan anchos, eso es la calidad para ellos. La simplificación de la calidad. ¿Vale? Se confunde también la calidad con tener infraestructuras bonitas, tecnologías, internet, como si eso matemáticamente significara que hay una mejora de la educación por eso. No. Ahora, evidentemente hay mayores potenciales porque tenemos infraestructura, tecnología, etcétera. ¿De acuerdo? Pero eso no significa matemáticamente que la educación sea mejor. Entonces, otra confusión es, ah, bueno, un alumno, un docente con menos alumnos seguro que aprenden mucho mejor todos. En principio sí, pero no tiene por ser matemático. Se puede aprender bien en un grupo de 40 o en un grupo de 10. Depende de cómo se planteen las clases. ¿Vale? Luego, se distorsiona muchísimo el tema de las calificaciones, la evaluación. Hay una confusión ahí. Y si saco un 9 es que soy un alumno excelente y soy un profesor maravilloso porque todos sacaron 10. A mí me parece que eso también es una... Se queda incompleto en lo que supone el proceso de enseñanza de aprendizaje. No podemos reducir a un número de esos procesos tan complejos y tan subjetivos. Pero bueno, para la ONU la calidad es un 10. Ya está. Luego, lo que es el exterior pues se compara mucho entre países. El mundo occidental desarrollado, las grandes potencias, crean modelos educativos, porque los crean ellos, y después los quieren trasponer o implantar en países que ellos llaman en vías de desarrollo o en desarrollo. Nunca me gustaron esos conceptos, son muy repadales. A lo que voy es que bueno, para la calidad de la ONU es, nosotros sabemos la verdad sobre la educación y cómo hay que enseñar, pues México, Latinoamérica y muchas regiones del mundo adoptan esos modelos educativos. Y ustedes ya saben que el modelo por competencia fue el que se impuso en 2002 aproximadamente en México. Modelo por competencias, eso es la calidad para la ONU. Competencias, competir, la empresa, empresarizar la educación, esa ha sido la calidad para la ONU y para los organismos que apoyan este concepto, es decir, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, Banco Mundial, todos estos organismos públicos que al final son privados. ¿De acuerdo? Entonces, se manipula mucho todo esto con datos. Ah, es que claro, el nivel de restado en México es del menos 4%. Ah, y eso les da justificación para imponer políticas públicas de educación. Pues, uno de los grandes retos de México y de muchos países es conseguir soberanía y autonomía sobre estas directrices que imponen desde organismos que no son de educación, son económicos. Entonces, se confunde educación con economía y con empresas. Eso es lo que está destrozando el sistema educativo. ¿Vale? Entonces, esa subordinación al capital y a estos organismos supranacionales es lo que tiene que empezar a cambiar. ¿De acuerdo? Porque al final es un sistema de dominación. Aunque suene muy trágico, en realidad es eso. Entonces, la cantidad se convierte en una herramienta de control, de dominación hacia los profesores, hacia los directivos, hacia los alumnos, hacia los padres de familia, hacia todos. ¿De acuerdo? Es un sistema hegemónico de poder. Seguimos dando. Para ello tenemos a la izquierda los principios de las competencias, ¿no? Ya estarán aburridos de todo ese asunto y qué bueno que creo que se está terminando eso por fin. Ha demostrado que no podemos entender la educación como una empresa. ¿Vale? Ni estandarizar los aprendizajes de un modo tan tecnocrático. Entonces, en algo nuevo lo que pretende es cambiar de paradigma y superar principalmente la mentalidad mercantilizada de la educación. O sea, ya veremos si se logra, pero por lo menos hay que plantearse superar esos principios. Así podremos transformarlo. Si no, va a ser imposible. Si hemos jugado de las competencias, pues podemos venir cuatro pandemias más. Cuatro pandemias más. Seguimos. Bien, la nueva escuela mexicana, que ya esto lo habrán visto la mayoría de ustedes, pues tiene que ver con los principios de la ONU. Se parece. O sea, que no me gustaría tener un día que dar una conferencia criticando los principios. O sí, si lo tengo que hacer, lo haré. O sea, y criticar esos principios. Vamos a intentar creer en ellos, ¿no? O sea, tenemos fomento de identidad con México. Y, bueno, pues yo soy español, pero amo este país. Así que no hay ningún problema. Eso está muy bien. ¿No? Ahora, cuando decimos interculturalidad, ya empieza a complicarse. ¿De acuerdo? Que eso, para mí, a día de hoy, sigue siendo una utopía. Esto de que, sí, las comunidades indígenas y tal, nada. O sea, seguimos en dos universos o tres o veinte universos separados. Y hasta que no empiece a cambiar este concepto de interculturalidad, que habría que ver qué opina una comunidad indígena sobre esto, hasta que no haya un mayor diálogo con este tipo de culturas que no están tan insertadas en lo que nosotros vivimos, deberíamos saber qué es esto de interculturalidad, ¿no? Entonces, aguas con ese, es muy resbaladísimo. Honestidad, pues claro, es que si no, si no somos honestos, o sea, si no somos, si somos corruptos, ¿a dónde se va la educación? O sea, ya perdimos, evidentemente. Creo que es, ah, se le olvidó a la ONU decir algo de la cultura y del arte, ¿no? Los principios de desarrollo sostenible no hay nada de cultura ni de arte, como si eso no importara un carajo. Me he olvidado decirlo. Vale, respeto transformación, por supuesto, respeto a dignidad humana, la cultura de paz. Espera, 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 estamos en México y con esto voy a la inseguridad y a la violencia que existe en este país. ¿Cómo podemos hablar de paz? O sea, si salgo a la calle estoy acojonado de miedo por la noche y a una mujer no le vamos. La pueden matar en cualquier esquina. Entonces, para que esto empiece a cambiar la cultura de paz, tendrán que cambiar también desde las autoridades, ¿no? O sea, porque en la escuela podremos hablar de paz todas las horas que quieran y fomentar la paz todas las horas que quieran. Pero ¿cuántas veces hablan de paz en la policía o en el gobierno? Realmente, que les importe la paz, no sé. ¿Vale? Obviamente, respeto a la naturaleza y claramente, insisto, si seguimos en un país de petróleo, ya veremos a ver cómo va el tema. Y creo que, por ejemplo, a nivel de ríos en México estamos horriblemente mal. Están todos contaminados, todos ríos. ¿No? Y los ecosistemas también se están destruyendo en México con toda la diversidad natural que tenemos en este país que es increíble, ¿no? Y aún así, pues ya hay muchos lugares que por temas de intereses económicos están destruyendo. Bien, ¿qué novedades? Yo he tratado de sintetizar algunas porque hay que insistir en que este marco no está terminado. Y eso es muy bueno porque todo lo que no está terminado se puede cambiar mucho mejor a un, digamos, un modelo educativo que ya está errado que ya se hizo. O sea, el hecho de que todavía estemos en este asunto pero todavía construyéndolo nos da la oportunidad de poder anticiparnos a ciertas problemas, ¿no? De poder proponer cosas distintas, ¿no? Entonces, a nivel, a muchos niveles encontramos novedades, ¿no? Estructuralmente, pues, pasar de las asignaturas, perdón, a la, de los niveles tradicionales a las fases, pues a muchos nos hará ruido, digamos, ¿qué es esto? O sea, siquiera yo todavía muchos de nosotros tenemos que comprender qué es esto del marco porque es complejo, pero, bueno, tampoco es tan diferente esto de los niveles. Nada más, la mayor diferencia que yo veo es secundaria que se ha convertido en una fase en los tres niveles. Vale, pues una fase, ¿vale? No pasa nada. Que algunos maestros le han puesto el grito en el cielo, ¿cómo vamos a cambiar eso? Y tal. Sí, hombre, no sé, pedagógicamente hay que probar lo que pasa. Hay que probar. Todo esto hay que probar. O sea, si de antemano ya decimos que no, pues, hay que probarte. Es un buen momento. Las epistémicas hay que decir, pues, el conocimiento, ¿no? También se está planteando que ya hay que cambiar la forma de entender el conocimiento. Toda la vida hemos sido cartesianos como Descartes, es decir, naturales y sociales, divididos. Bueno, entonces ahora la idea es llevar yo que las asesinaturas se conviertan en entes más dinámicos y se puedan mezclar con las demás materias. Y ahora le llaman campos formativos. Bueno, la idea está bien, ya veremos a ver. Ya veremos a ver qué pasa. ¿Vale? Ahorita hablamos de más eso. Las prácticas hay que reconstruirlas, es urgente. Esto de que el maestro aquí, los alumnos así, todos derechitos, romaditos, eso yo creo que hay que empezar a cambiarlo también, sin miedo. A mí me regañaban cuando veía un coordinador o un supervisor, veía que los alumnos estaban en el suelo, estaban cansados desde el día de la espalda de estar todo el puto día con perdón, así en su cuatro, como cuatro, o sea, pues están hechos polvo, estresados, con dolor de columna. Tienden, se tumben, se pinten, dibujen, ese tipo de cosas hay que hacerlas, pero ya, urgentemente. Para que los estudiantes tengan un ambiente que sean felices dentro de lo que cabe, ¿no? Que pasan demasiadas horas aquí con nosotros. Bueno, entonces, la reconstrucción de las prácticas también es algo colegiado, eso tiene que hablar, pero, si queremos un docente más libre, más autónomo, más contento, más allá de que gane un salario bajo, ¿no? Desde luego hay que dejarle más libre y creer en los maestros que pueden hacer lo mejor y no meterles tanta burocracia, meterles en un sistema que les oprime, que al final no estamos encabronados porque estoy pensando en la planeación y no la hice. O sea, la docencia es un ejercicio maravilloso, pero si nos empiezan a molestar con burocracia, se convierte en una pesadilla porque no nos da tiempo a planificar bien nuestras clases, ¿sí? Entonces, fundamental para esto que la burocracia se flexibilice, ¿vale? Porque si no, vamos a seguir, pues que no nos da tiempo a mejorar las cosas nosotros mismos. Entonces, me parece una gran idea dignificar la docencia, pero ya veremos a ver si desde las autoridades educativas y desde los sindicatos se defiende este asunto, ¿no? Como trabajadores de la educación que tenemos todos derechos a una vida libre, ¿vale? Entonces, todo este asunto al final de trasfondo es político, no lo olvidemos. No olvidemos que cualquier modelo educativo es una batalla política, ¿sí? Entonces, hay gente que está en contra de este marco, ¿no? Los sectores más conservadores lo han tachado hasta de comunista, lo han tachado de paseo utópico, tal, igual que sí, hay que escuchar todas las voces, pero me parece excesivo querer tumbarlo. Si ganan las elecciones, no sé, el PRIAN, la siguiente legislatura, os aseguro que esto lo tumban. Sí. Lo tumban. Entonces, lo que tampoco, la otra parte, lo que no puede ser es decir a todos que es muy bonito y que Morena, pues ya está. No, no, tampoco, son las dos, estaremos aquí. Al final, los grises es lo mejor, nivel acorde negro. Bueno, vamos a intentar aprovechar la oportunidad que se abrió con sus virtudes y con sus carencias. Bien, para, pasando a la transversalidad, habría que distinguir entre multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina. ¿Sí? La interdisciplina es nada más que existen campos de conocimiento sin integrarse. ¿Vale? La multi es que existen también varios campos de conocimiento y de investigación pero se empiezan a conectar sin una integración total. Y la transversalidad ya es holística, es decir, todo tiene que ver con todo y se relaciona. Ahora bien, ¿cómo vamos a aplicar eso didácticamente? ¡Órale! Ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío. Pero bueno, la idea no es nueva. La transversalidad lleva hablándose de esto 20 años o 30, no sé. Así que tampoco es una cosa que se ha inventado ahora al gobierno federal. Para nada. Entonces, el reto es intentar que cuando... A ver, yo llamaría esta transversalidad más que no solamente pedagógica, habría que ver la transversalidad social. Es decir, ¿dónde? Las académicas, por ejemplo. Yo he estado en academias y me ha tocado ver de todo. Me ha tocado ver buenos ambientes y malos ambientes. Es decir, se convierte más en espacios de chisme, del que dirán, del que te miro de arriba abajo, de reojo, no me digo, ven con ese ahí, mírase. Perdón. Entonces, si empezamos a pensar en transversalidad social, no va a ocurrir si en las academias no hay armonía. O sea, para empezar, no vamos a poder hablar de cómo una dignidad o la comunidad al centro que quiere este proyecto parece excelente si no hay una buena convivencia dentro de la escuela. Entonces, primero tiene que haber buen rollo y armonía entre los compañeros de trabajo. Si eso no ocurre, hablar de transversalidad pedagógica va a ser imposible porque tienen que hablar todos los maestros de diferentes áreas. Entonces, un paso primordial es tragarnos los egos y decir, bueno, vamos a pensar en los estudiantes. Más allá de que este tío me cae bien, me cae mal. Pues también. ¿Vale? Entonces, mi idea que quería transmitir hoy no tanto es lo pedagógico que ni siquiera sabemos cómo lo vamos a aplicar todavía. Vale, puede ser con proyectos de casos, con estudios de casos, con proyectos, colaborativos. Sí, sí, sí. Sí. Pero la transversalidad muy complica. Y todo el rato tener que estar mezclando las áreas es muy complicado. Que a veces no es posible, de hecho. Entonces, bueno, ahora, como paradigma nuevo de conocimiento, vale, sí, eso sí, a mí ya me convence. Ahora, primero, hay que armonizar también a las personas que se van a, que van a dar la clase. Y decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo transversalizamos esto? Vamos a ver un gráfico. ¿Seguimos? ¿Pasa el desempleo? Bueno, es que no se ve muy bien. Desde ahí no. Pero bueno, ese es el gráfico que está en el documento de la media superior. ¿No? Entonces, así queda muy bonito. Y dices, ah, ya está, ya hemos logrado. ¿No? O sea, ya está. Hay cuatro campos formativos, tres áreas de conocimiento general, ¿no? después los valores y vamos a comer unos tacos que ya decimos. Pues no, no es tan fácil. Entonces, el que sea un especialista en historia tendrá que hablar con él de matemáticas y ponerse de acuerdo con los de lengua, con los de cultura digital. Y hay que hablar un montón. Y cada uno tiene una manera de entender la educación. Entonces, vamos a ver cómo armonizamos eso. No, yo es que prefiero hablar primero y no sé, va a hacer una dinámica. Una bronca. Es una bronca. Pero bueno, eso nos obliga a ser más empáticos con el otro, más tolerantes con los otros mismos y más humildes. Porque claro, cada uno se pone en su trinchera de que yo sé la historia y los demás no saben nada un carajo. Entonces, a mí no me hablo. O sea, yo soy historiador, güey. Entonces, no, no es plan. No es plan. Entonces, insisto que sin humildad y sin empatía y sin tolerancia, la traversalidad no se logra por mucho que esté en la secuencia didáctica. ¿No? Pero luego cada uno va a hacer la guerra por su lado y eso no puede ser. Entonces, insisto, mi propuesta sería esa, ¿no? La traversalidad social. ¿Vale? Bien, entonces, desafíos. Definir con claridad los ejes transversales prioritarios. Es decir, dentro de que hay cuatro campos informativos, tres áreas de conocimiento y muchos valores chidos, chismones. Bien, pero, ¿qué es lo importante? Eso es una gran pregunta. ¿Qué es lo más importante de aprender? O sea, es que eso no tiene respuesta porque no tiene fin. Cualquier cosa puede ser interesante. O sea, lo que hay que tratar de cambiar también es ver la utilidad al aprendizaje específico. A lo mejor no sirve para nada. ¿Cómo que no? Sirve para formarme como persona. ¿Sí? Pero si no debemos a lo mejor de interés inmediato, decimos, no, no sirve. Hasta los propios estudiantes. ¿Y eso para qué sirve, brofe? Y a veces le digo, para nada. no tiene una utilidad secreta, pero ya le están buscando la utilidad toda esa mentalidad que ha metido el sistema de antes, de siempre, ¿no? De siempre. Entonces, también hay que empezar a definir. Yo propondría que eso fuera abierto, o sea, no cerrar. los ejes transversales son 6-7. No, es que eso no tiene fin. No tiene fin. Podemos definir, generalizar un poco, pero cualquier aspecto de la realidad puede ser interesante para un estudiante. No sé, la esquina de una mesa, yo que sé, cualquier cosa. Lo que pasa es que claro, los currículos lo que hacen es definir lo que es, lo que merece la pena conocer y lo que no. Y muchas veces los estudiantes se frustran por eso, porque a uno le puede interesar algo que jamás se dirá en clase, nunca se dirá nada de eso. Yo que sé, la carpintería o la música o Rodinestor, no lo sé. Entonces, claro, por eso se aburren muchas veces. Por lo cual, lo más adecuado aquí, desde el punto de vista, es abrir el conocimiento y se me olvida el punto importante. Se habla, otra vez, volviendo al tema de la transversalidad social y de la comunidad, ¿cuándo vamos a tener en cuenta, sobre todo en media superior, a los estudiantes? ¿Cuándo? Porque al final tienen voz, pero nunca tienen voto. Entonces, el sistema educativo tiene miedo a abrir las puertas a la democracia real. Ah, pero ¿cómo un chamaco me va a decir a mí cómo voy a dar la clase? ¿Sí? ¿Qué no? ¿O de los contenidos que tengo que ver? Pues sí, ¿por qué no? O sea, no se trata de delegar la autoridad docente a los alumnos, que es lo que está ocurriendo en muchos casos. No, no confundamos. Una cosa es ser tolerante y otra estúpido. ¿No? Entonces, yo insisto, es una idea que no paro de defender. En los artículos que mencionó el doctor, pues, trata de eso, ¿no? ¿Cuándo se va a escuchar a los alumnos, a los subalternos? Pero al final, se habla mucho de que ellos son los protagonistas de todo. Pero al final les aplasta el sistema. Y eso lo saben. Y ya en media superior lo saben. Y en una edad en la que están en rebeldía con el mundo, cuanto más les aplastamos, peor. ¿Sí? Y seguro que muchos de ustedes son muy chingones, liberantes, liberales, descibles, moderantes, y aún así, están en su contra ellos. ¿No? Entonces, es un gran problema que se podría resolver incluso para la adolescencia podría convertirse en algo bonito para ellos. Y no una tortura hormonal o cultural. y van a la escuela con ganas, ¿no? Encabronados y diciendo, joder, ya tengo que ir a clase y tal. ¿No? Entonces, es un gran desafío ese que no sé si va a ser posible. Eso ya es una utopía para mí. Pero bueno, vamos a intentar establecer la ética y los desafíos. Sí, estoy bien. O sea, esos desafíos relaciones entre conocimientos y saber ser escolar. Bueno, eso ya ustedes lo estudian muchas veces. Chisto. ¿Cuáles son los conocimientos pertinentes y cuáles? No. Es que eso es lo que el profesor, si se le da más libertad, usted lo decide al profesor y si lo puede decidir en manguerla con los alumnos algunos de los contenidos, no todos. Estoy seguro que la cosa cambia. Yo, de hecho, a veces lo he propuesto a algunos alumnos en universidad y saben lo que me ocurrió que se fueron con el coordinador a decirle que yo no sabía las clases. Saben hasta qué punto también está introyectado la falta de libertad, o sea, el miedo a la libertad de la gente. Y a partir de ahí dije, vale, pues no propongo ni madre, se hace lo que yo diga. Ya está. Y dije, se hace lo que yo diga. Y no me parece justo tampoco. En fin, para terminar, os animaría a que, bueno, este diplomado os vaya bien a lo que estén tomando, porque realmente todos estamos en un momento de transición, pero es una gran oportunidad histórica en la educación de este país para poder mejorar las cosas y transformar el mundo que es de donde se trata. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro ponente magistral en esta tarde. Y, bueno, pues en este momento abrimos una sección de preguntas y respuestas, el cual regaleamos a quienes se encuentran en la plataforma. Lo pueden hacer, por favor, a través del chat. Y aquí vamos dándoles la, 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 le vamos leyendo las preguntas y también a quienes se encuentran aquí en el, en el magnífico auditorio del Centro de Investigación Educativa, hacemos también lo propio. Entonces, eh, sí, muchas gracias. También nos preguntan que si no se van a compartir las diapositivas. Sí, sí, vamos a, ahí en el, en sus apartados, ahí van a ver a los compañeros cómo les comparten todo esto. Sí, también la grabación. Tenemos aquí en el auditorio una compañera docente. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Sí, pues, acadecer porque, como facilitador, lo que más recibimos en el coro de Nulas es precisamente preguntar cómo ubicar esta parte de la salud de las autoridades organizadoras. Yo les daba algunas ideas en el sentido de que, de alguna manera, quienes tenemos una didáctica más activa en el aula de clases lo hemos hecho. Ahorita, en el aula de la salud, de la salud, de la salud, manejan ese conocimiento, manejan los procesos emocionales y quienes solemos promover esta formación integral de los clientes, lo hemos hecho quizás de manera inquisita en el aula de clases. Sin embargo, el hablar ya de proyectos transversales, yo me he podido convocar con los compañeros en la educación y creo que la parte que yo me llevo en mi corazón es esta forma de eliminar egos, de trabajar bajo la dignidad, la dignidad y la tolerancia, porque creo que esa es la parte fundamental para la institución de la transversalidad. En algún momento escuché que uno puede trabajar con las actividades de los maestros, pero es bueno en entender ciertos temas y no es bueno en entender algún modelo, puedo trabajar con la actitud, pero no con la industria. Cuando no se tiene la actitud de detrás de lo que fuera de aprender en conjunto, muy difícilmente va a tener una actividad. Entonces, creo que esta charla y le agradezco por ello, me motivó un poco a formular a nuestros maestros a ver la transversalidad de un alberto que tenía nosotros para ellos, sino también para la de la transversalidad. Sí, al respecto estoy de acuerdo totalmente, y creo que una manera que podría ayudar es la idea de también abrir a la... O sea, evidentemente si no hay esa comunicación entre la academia, pero que se puede resolver si empezamos a saber qué quieren los alumnos, también. Es decir, pueden facilitar la vida, tener sesiones con ellos previas, en lugar de hacer la típica evaluación diagnóstica que hacemos toda la vida de a ver cuántos conocimientos tienen, se podría hacer de otra manera y decir, bueno, a ver, ¿qué les interesa aprender? Porque ya son entre 15 y 17 años, entonces, lo sabes, entonces, yo creo que ya tienen inquietudes, con lo cual, si los profesores en conjunto están de acuerdo con esa idea y son capaces de tolerar que hay contenido que está más allá de nuestra traversalidad, lo que pretende es que los profesores sepamos un poquito de todo, ¿no? Y eso nos obligaría a decir, bueno, si les interesa la matemática, la geometría, no sé quién, hacer lo posible porque eso ocurra. Insisto, no en todo el plan anual, porque eso, insisto, puede ser hasta contraproducente que uno estaría trabajando y luego hace de lo que diga el alumno, ¿no? Entonces, una manera podría ser esa. Ahora, a nivel didáctico, hay muchas formas de enfocarlo y eso es con diálogo, más, con propuestas, con cursos de ese tipo, con formación permanente, que eso es muy polémico también. La formación de profesores, muchos ya estamos hasta el gorro de cursos, diplomados, que si la competencia, luego que si vida es saludable, que si drogadicciones, que si no sé qué, y nos lo ponen los sábados, ¿no? Entonces, claro, sí, pero si ya cansamos a los maestros, es porque también el panorama de cambio es muy reducido, o lo vemos a veces muy pequeño. Por eso yo intento pensar más ambiciosamente en términos de libertad, o sea, decir, bueno, si llego a clase y estoy moviendo libertad, ya está. O sea, si se sienten, siete alumnos más libres conmigo, perfecto. Y eso puede, a veces hasta planean ellos, y nosotros no. no sé si respondí un poco con la línea. Gracias, también aquí en el auditorio y participaciones. Ahorita vamos a leer una felicitación por parte de Shekina Cortés, y también está identificada como biología. Muchas gracias, se interesó muchísimo el tema. Muchas gracias, doctor. Quiero en principio solicitar a la presidenta la maestra en el centro. En el día tenemos movimientos comunes que son asimiladores personales y en su economía de la economía de la gastana. Esto nos lleva, por ejemplo, a ver cómo se han venido haciendo intentos importantes. Algunos se vieron afectados por la pandemia, ciertamente esto trastocó muchos avances, muchos experimentos. Ya lo importante que tiene la forma de la escala fue lo que partimos. Lo vemos reflejado en los plenos programas de ese motivo con razón de todo como divisional con un ocho diez a las unidades de aprendizaje que se tienen ahí, pero destacan las últimas cuatro que se han incorporado se empezó con la localización interesante de tener un discutido sobre todo en términos ahora en esta gran fase que es de los 0.003 y que en esa parte desde la perspectiva del psicólogo sabemos que es la parte efectivamente donde se dan los similares de la actual realización pero digamos por ahí se está abriendo esta brecha importante para después sumarle la educación democrática formación ciudadana a partir de esa reflexión que formamos profesionales que tenemos la responsabilidad social y formación local y también es otro otro genero importante que tiene la universidad y uno tengo las fortunas de la Gracias. 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 La tarea de en este momento. Llegamos. Se puede trabajar. Y tiene la gran pregunta de ahí si quisiera hacerme digamos sino como cortavoces de las inquietudes estamos respondiendo es son. puedan, díganos cómo hacemos actividades que tengan este carácter de transversalidad, y es una pregunta muy compleja y muy difícil también la respuesta a la pregunta. Todo esto regresa a la parte inicial y con esto concluyo. La universidad antes de la pandemia, y por base a eso que discutía estas nuevas comunidades proponan elementos interesantes que van en esa línea se elaboran, se venía haciendo ya casi todas las facultades al final del semestre actividades que se denominaron elabonas pero que en el fondo subyace el carácter interdisciplinario o de transversalidad que los ocho profesores que damos clases en un semestre eran bien físico, principio es decir maestra, estoy de acuerdo con usted ¿no? hacer que usted tiene un permiso profesional que yo creía o me quería ya pensando bueno, es que yo soy terapeuta y como terapeuta pues bueno es cierto es la cuestión que decía la maestra general entonces de poder estamos pensando los jóvenes de cómo hacer todo un mundo de actividades pero no pues en el centro de que va de ajo es como los los carácteros que decían ven con él que te va a ayudar en un grupo de la salud de tu salud mental está bien y siempre hay problemas terapeuta si no están bajo análisis hago hacer porque nada te garantiza que van a ir cuando se sienta o sea loco eso no puede pasar entonces como arquitecta integradora se dan los ojos reconocer que estamos obligando más de cero y decir bueno no vamos a hacer una quita que vamos a incorporar a los jóvenes estamos a empoderarlos yo lo decía y la tarde es lo otro la tarde es un protagonismo que nos están demandando si no damos esa libertad ellos no van a ser capaz si le podemos decir acompáñame porque él está bajo la perspectiva del constitucionismo sabes que no vamos a llegar a ningún lado de tu propia atleta entonces los maestros como que están esperando todos los de tu apoyo oigan y qué onda sobre esto de la universalidad eso nos llevó a hacer debates a tener foros a tener hasta horas de teatro con los alumnos en donde tenían que recoger de las ocho comunidades de los continentes e integrarlas en una sola mitad qué trabajo costó en general o en segundo año pero después ya se iban desarrollando a partir de un trabajo colegiado colaborativo etcétera en donde es la gran pregunta que nos hacen yo la persona se la planteo a manera de algunas líneas generales bueno porque es el momento más importante de este concreto no es de la actualidad de alguna manera estamos hablando de la disciplina por lo tanto hay responsabilidad esa sería mi pregunta y muchas felicidades muchas gracias y gracias por la pregunta y como bien dicen pues no es una respuesta fácil es decir va a depender mucho primero de qué tipo de escuela estemos de dónde esté esa escuela cuántos alumnos sean cuántos profesores hay entonces hay una serie de elementos que también van a condicionar lo que uno planifica o no planifica a nivel didáctico hay un millón de posibilidades y ya la atravesaron nueva ya la aplicaron con esa actividad del teatro y de hecho muchos de ustedes sabrán que son actividades que son transversales es decir aquí el gran desafío es que la transversalidad es constante no solamente es un proyecto o solamente es un estudio de caso o las metodologías tradicionales que también sino que la idea es mucho más profunda es decir con lo cual más compleja ¿cómo hacer? insisto a nivel didáctico no soy capaz ahora de responder y decir tengo la fórmula pero sí puedo dar pautas es decir no lo específicamente didáctico sino lo que hay alrededor de la escuela una visión social es decir bueno a partir de ahí podemos construir los alumnos los maestros los padres de familia son muy importantes también muchas veces son tenidos encuentros a las escuelas como yo si tuviera yo no tengo hijos pero si tuviera hijos podría opinar en el modo educativo ¿no? y podría ir a una reunión de padres y decir bueno ¿qué pasa aquí? no me gusta esta escuela lo que sea poder hablar y creo que no hay debate entre las entre las familias y los profesores no hay debate suele haber más computaciones de tipo no didáctico o sea ya sea por por lo que sé ¿no? pero sería muy bueno también incorporar si hablamos de comunidad hablamos también de padres de familia y que se involucren más y si no tienen tiempo que los saquen de donde sea que no conviertan la escuela en guarderías entonces todo ese tipo de condicionantes que no son puramente didácticos si se modifican pueden impactar en lo didáctico no sé si me estoy explicando entonces para mí la estrategia iría no desde la didáctica sino desde lo social insisto un poco mi propuesta muchas gracias querido doctor bueno hay muchísimas felicitaciones aquí en la en línea a nuestro ponente del día de hoy y bueno pues para también no ser dudantes en algunas cosas pues la primera el primer aviso es que ya se cargó una línea una línea que no para su asistencia aquí en plataforma y también quiere estar aquí en presencial y bueno cerraríamos con una un comentario una última participación de nuestro ponente de la esta tarde dice el compañero Fidel que no hay expertos solo discursos la experiencia la tenemos que generar experimentos tanto como dicen que es pero nadie dice exactamente cómo se hace aguas de suelto querido doctor sí muchas gracias por la intervención Fidel efectivamente hay que estar hay que estar a pie de salón de aula para poder poner todas las formas de enseñar y claro a partir de ahí es también donde uno puede evidentemente cambiar la forma de enseñar y de aprender que es un poco el objetivo final efectivamente son muchos discursos vacíos muchas palabras bonitas y lo que hay que hacer es aterrizar a nivel práctico la didáctica insisto no resuelve todo llevamos hablando 80 años de didáctica todavía no hay un modelo que digamos que sea más adecuado va cambiando de moda y también va cambiando según las consignas de los gobiernos y los intereses de ciertos sectores entonces yo no reduciría una transformación a un modelo concreto de didáctica o una forma concreta de enseñar sino de abrir las compuertas de decir bueno es que la enseñanza es tan subjetiva como el aprendizaje ahí es muy bueno muchísimas gracias querido doctor